Desde el norte de Santander, territorio de paz, les damos la más cordial bienvenida a este recorrido por los proyectos, iniciativas y programas que se están implementando en todo el territorio departamental, liderados por el gobernador William Villamizar y todo su equipo de despacho. Acompáñenos entonces a conocer las iniciativas que continúan marcando el progreso, el desarrollo y la calidad de vida para todos en la región. Comprometida con el progreso y el bienestar del norte de Santander, la gobernación continúa impulsando acciones que promuevan el bienestar de todas las comunidades. Enfocadas en el desarrollo social, la dirección administrativa pública del gobernador William Villamizar promueve iniciativas que fortalezcan el bienestar y aseguren un futuro de crecimiento para la región. La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural del Norte de Santander lideró una mesa técnica enfocada en fortalecer las acciones anticontrabando en los sectores arrocero y de yuca. En esta reunión, gremios, autoridades locales y representantes institucionales unieron esfuerzos para concertar estrategias que permitan abordar de manera integral los retos del contrabando en la región. La gobernación presenta buenas noticias para el norte de Santander. La región ha sido recategorizada como departamento de primera categoría, lo que le permite acceder a mayores oportunidades de financiamiento y cooperación a nivel nacional. Este logro que sitúa al departamento junto a otros territorios como Atlántico y Santander es resultado del aumento en los ingresos corrientes de libre destinación ICLD durante 2023, producto de una gestión fiscal eficiente llevada a cabo por la Secretaría de Hacienda, avalada por la Contraloría y el DALE. La recategorización ratifica el manejo responsable de las finanzas públicas, impulsando el desarrollo de Norte de Santander a través de mayores recursos para su crecimiento. Con el compromiso de promover la cultura y el aprendizaje en Norte de Santander, la gobernación ha organizado el Encuentro Departamental de Formación a Bibliotecarios, un evento que reunirá a 48 bibliotecarios públicos de 32 municipios en la Biblioteca Julio Pérez Forero. Durante este espacio, los participantes tendrán la oportunidad de fortalecer sus competencias en mediación de lectura, escritura y oralidad, además de intercambiar experiencias significativas que enriquecerán sus comunidades. De 5 al 7 de noviembre, estos gestores de cultura renovarán sus conocimientos para seguir impulsando el acceso al conocimiento en cada rincón de la región. En esta oportunidad quiero contarnos que del 5 al 7 de noviembre tendremos el gran encuentro departamental de bibliotecarios públicos aquí en la ciudad de Púcuta, en asocio con la Secretaría de Cultura del Departamento y la Biblioteca Pública Julio Pérez Ferreo. Los bibliotecarios se constituyen en parte importante de nuestra sociedad, nos ayudan a reivindicarnos en los clases, nos colaboran para que nuestros niños, niñas y adolescentes y la comunidad general encuentren en la biblioteca un espacio para la cultura, el arte y la literatura. Así que queremos reconocer en esta oportunidad a todos los bibliotecarios su labor y su gran servicio que aporta a Norte de Santander. 48 bibliotecarios que hacen parte de 32 municipios ya han confirmado su participación en este importante evento que se desarrolla en los 20 años de la red de bibliotecas de Norte de Santander, que le ha aportado a través de estas dos décadas un importante desarrollo a toda la infraestructura cultural y al ecosistema cultural de Norte de Santander. Con esto culminamos toda la información por hoy. A ustedes muchas gracias por conectarse con nuestro programa institucional Norte de Santander, Territorio de Paz. Recuerden que nos pueden seguir en nuestras redes sociales para estar al tanto de los detalles que ocurren en materia de proyectos y programas en nuestra región. Hasta pronto.